¿Qué pasa con el club Olimpia? Y también encargados de la Municipalidad de Asunción para constatar el hecho. También hay una queja, aparte del derrumbe, está una grúa que está aquí al costado. El encargado de la Municipalidad, el jefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Miguel Ramírez, llegó, ya la Constitución ahora está recorriendo ahí el interior, y estaba diciendo que la Dirección de Tránsito es la que aprobó que esté esta grúa. Pero que con lo otro, el tema de las obras, que cuenta con una resolución, y que ellos no pudieron medir la magnitud de lo que pasó ahora en este momento, ¿verdad? Pero contamos los antecedentes, Fátima, más o menos a qué hora ocurrió. Y esto, aquí está, vamos a acercarnos a la propietaria, ¿verdad? No, no vamos a ingresar a la casa por temor al derrumbe, también respetando la intimidad de la familia. Bueno, estamos en vivo para Telefuturo, pero queríamos saber aproximadamente a qué hora ocurrió todo. A las 4 de la mañana. ¿Ustedes estaban durmiendo en ese momento? Sí, estábamos durmiendo, mi marido no está, yo estaba durmiendo con mis hijos. Cuando empecé a escuchar, tipo como que Azulejo se rompía, y como ya estábamos con temor, entonces yo le tomé mis brazos a los tres, tengo tres hijos chicos, y empezamos a correr por el pasillo, se fue la luz, corrimos entre los polvos, con el susto de los chicos, gracias a Dios mi vecino me auxilió, le pude llevar a los chicos allí. Después me acordé que mi chica tiene su dormitorio al lado del área de servicio, me fui a auxiliar, le pedí que salga, y cuando miré me di cuenta que no podía salir porque la puerta estaba ya en el abismo, o sea, ya no podía salir. ¿La casa ya tenía algunas grietas, o ustedes ya sospechaban que iba a pasar eso? Sí, tenía bastantes grietas, grietas muy importantes de suelo, techo, pared, estuvimos ya hablando con los ingenieros, con el empresario, expresándole nuestra preocupación y pidiéndole un plan de trabajo para que solucionen. ¿Y qué respuesta recibían ante estos reclamos? Y realmente la única respuesta que recibí es que tengamos paciencia, porque las construcciones generan no más luego molestia, eso fue lo que nos dijo. Y yo le decía, mira, Giuseppe, es la persona con la que yo hablaba, uno de los empresarios, me dice, Giuseppe, acá está en riesgo la vida de mis hijos, son pequeños, yo no duermo tranquila con la posibilidad de pensar que pueda pasar algo. Me decían, no, no te preocupes, yo contraté a los mejores ingenieros, ellos me aseguran que no va a pasar nada, esto es absolutamente normal, tengo muchas construcciones en otros países, nosotros tenemos experiencia. Realmente yo no soy experta en construcciones, pero con mirar era obvio que algo iba a pasar en algún momento, lo que no pensamos que fuese tan pronto realmente. Ahora, los encargados aquí de las obras están llegando, y esa persona que usted mencionó, el señor Giuseppe, que es uno de los accionistas de la empresa, ¿qué es lo que le dijo al venir acá, después del derrumbe? Solamente que quería saber si nosotros estábamos bien y que ellos se iban a hacer cargo de lo que hubiese necesidad, que yo contacte con ellos. Bueno, muchísimas gracias, entonces ella es la propietaria de la vivienda, ahí en las imágenes vemos el gran hoyo y ahí también al jefe del departamento de fiscalización de obras de la municipalidad. ¿Toda la parte trasera de la vivienda fue a parar al fondo? Sí, sí, el costado, y acá hay grietas aquí, vamos a acercarnos, no muy desde lejos nomás, porque podemos observar que de a poco va cediendo el suelo, y que puede seguir derrumbándose, y también en los techos, los techos están frágiles, así que en cualquier momento eso se viene abajo, por eso los dueños de la casa están todos en la calle. ¿Una sola vivienda por ahora? Una sola vivienda, pero son tres las que están alrededor de la zanja, estuvimos hablando con una propietaria de otra vivienda que se encuentra, ahí vemos justo en el límite de lo que es la obra, varias casas, ahí estamos viendo, se une casa larga también. Aparentemente de ese sector, por ejemplo, uno ya ve que hay... Sí, sí, son tres casas las que están en los alrededores, así afectados directos, diríamos, de la construcción. Digo, del otro lado donde estábamos viendo recién se nota que ya hay un armado de concreto que aparentemente tiene solidez, ¿verdad? Sí. Pero de este lado, y de este lado también lo que vemos es que acá abajo eso, que aquí también tenían eso, y también cedió, o sea, no hay ninguna garantía. Es lo mismo que se ve del otro lado, porque este concreto ya debe ser parte de la obra, y entonces por adentro, del lado de la casa es que cede, y entonces empuja. Lo que ellos temían... Todo el concreto, sí. Lo que ellos temían también era que como al derrumbarse, cae con el cúmulo de tierra, si una persona llegaba a caer ahí en el lugar... Y sepultado seguramente. Imagínate lo que iba a hacer, esperar a que los bomberos lleguen a rescatar, y aparte está el bloque de cemento, que es bastante, hay un bloque de cemento largo que cayó. No, y ese, a eso nos referíamos. Y se puede ver, debe tener no sé cuántas toneladas, ¿verdad? Pero podemos ver todo el bloque que se derrumbó después de que ocurrió el hecho, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, están frágiles toda la tierra. Ahí estamos viendo. Están alrededor ahí. Ahí vamos a acercarnos con la imagen de Carlos Paso para ver lo que es el hormigón que cayó. Si una persona llegaba a caer debajo de este hormigón, no hay persona que le quite. O con el hormigón, no te imaginas. Ahí está claro. Ahí podemos ver claramente. A eso nos referimos, que es lo mismo que se ve en el entorno también. O sea, estaban ahí todas las fundaciones, todas las columnas de concreto, y no fue garantía. No hay víctimas fatales, tampoco heridos, pero esto pudo haber ocasionado inclusive la muerte de alguien. Ahí vemos todas sus pertenencias, los muebles, aparte del piso, ¿verdad? Vamos a ver la cocina que ya desapareció. Desapareció. El sector del lavadero, ¿verdad? Todo. Y en una de las piezas ahí estaba también la chica personal de servicio de la señora que se llevó, ¿verdad? La peor parte. Y de a poco van viniendo los propietarios. Muchos no quieren hablar porque al ver no quería ir. Aquí vamos a conversar con el fiscalizador de obras de la municipalidad, señor Miguel Ramírez. Queríamos, bueno, ver qué es lo que va a pasar ahora, ya que, bueno, se aprobaron los planos. ¿Cómo se aprobaron? Todo estaba regular. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el caso de la documentación administrativa, que son los planos aprobados, el proyecto en sí está aprobado, como te expliqué ya hace rato, tiene licencia ambiental, cuenta con la pericia previa notarial, cuenta, digamos, con las tomas fotográficas de la situación de cada construcción lindante. Pero el tema de las quejas que los vecinos, al tener las grietas y al temer un posible derrumbe, ellos comunicaban de esto a la municipalidad de Asunción. ¿Qué es lo que hacía la municipalidad? Justamente, el vecino que reclamaba fue atendido en tiempo y forma, justamente estuvieron presentes dos fiscalizadores relevando los daños. Y a raíz de esa manifestación de las grietas por ENDE, fue notificado las medidas correctivas de seguridad. ¿Pero se llegó a realizar estas medidas correctivas de seguridad? No se llegó a tiempo, evidentemente, no se llegó a tiempo, usted está observando, ¿verdad? ¿Y hace cuánto que ellos presentaron la queja? ¿Hace cuántos días presentaron? Tenemos dos situaciones específicas. Una es del grupo de vecinos con respecto a la grúa y con respecto al vecino, fue de oficio por parte de la municipalidad. ¿Y hace cuánto que dijeron que iban a tomar las medidas de seguridad aquí en este sector? Bueno, en este caso, pues son las responsabilidades, son claras. Si yo te advierto que hay una situación de riesgo y vos no lo tomás en tiempo y forma, por supuesto, una responsabilidad categórica del profesional. Pero las medidas debía tomar la empresa, no las personas que sufrieron el derrumbe. No, y por eso parece que no me está hilando la conversación. Estamos hablando del profesional. Si el profesional se le notifica, se le advierte de situaciones de riesgo y no lo toma, es exclusiva responsabilidad del mismo, ¿verdad? ¿Qué hace la municipalidad ante esa pre... La municipalidad es un órgano de control y justamente dentro del órgano de control se notifica esas medidas de seguridad que deberían de haber tomado la... ¿Se le notificó a la empresa? Se le notificó. Personalmente, el arquitecto Cero fue el que revisó la... ¿Hace cuánto tiempo usted, que es fiscalizador de obra, se le notificó a la empresa? Precisamente no tengo la fecha porque tengo más de mil horas en la ciudad. ¿Más o menos una fecha próxima? No quiero mentirte, no quiero mentirte a vos ni a la ciudadanía. Más de una semana. Te voy a verificar con el fiscalizador en su talonario y ya te voy a dar esa información correcta. ¿Pero no se le sancionó? ¿Por qué no cumplió en la empresa? Justamente lo que establece las normas vigentes dentro del marco de la ordenanza. Todo el proceso de control posteriormente elevado al juzgado de falta para su sanción correspondiente y lógicamente en este caso interviene otro órgano. ¿Hay muchos trámites burocráticos antes de la sanción? No, no, yo no diría trámite burocrático. No puedo yo establecer el tiempo que se va a tomar el juez de falta en dictaminar a LUM. ¿Pero se le comunicó entonces a la empresa que estaba en falta? No, se le notificó de las medidas de seguridad. ¿Pero no realizaron? En este caso no llegaron a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahí ya tenemos la versión también de la Municipalidad de Asunción y vamos a después revisar documentos para poder ampliar también a todos los televidentes acerca de este caso. ¿Hace cuánto se le notificó? ¿Cómo se aprobó? ¿Qué condiciones ellos tuvieron en cuenta para aprobar los planos? Y también la colocación de una grúa que está preocupando bastante ahora a los vecinos de este derrumbe, don Oscar.